¡Yeeepa! Hostia, pero los guapos no han venido, ¿oy o qué? Siempre que quedo yo para correr se me presentan, bueno, los simpáticos de cada casa. Bueno, ¿qué tal? Vaya manera de presentar a esta gente. ¿Estáis bien o qué? ¿Sí o no? ¡Sí! Ah, vale, bien, bien, así me gusta. Espera, no. Coño, el aplauso es para el final. Espera, espera, que voy a ver si me enfoco bien. Que yo me enfoque no es tan importante, pero que enfoque a esta señora que tengo aquí. ¿Señora o señorita? Señora, señorita, lo que quieras. Lady, me gusta más cuando me llamas Lady Mitre. A esta Lady Mitre os la quiero presentar para los que no la conozcáis. Seguro que muchos ya la conocéis, pero algunos no. Esta señora, señorita, Lady, que acaba de venir de Lisboa, es muchas cosas. Primero de todo, es una curranta nata. A ver, cuéntales de qué trabajas tú. Bueno, yo dirijo una revista que se llama Women's Health, dirijo la versión española y dirijo la versión portuguesa. Lidero un movimiento que se llama Mujeres que corren desde hace dos años. He escrito un libro que se llama Mujeres que corren, todo lo que necesitas saber sobre el running. Y cientos de cosas más en redes sociales. Soy de Beauty Mail, Mujeres que corren, Cristina Mitre. Tiene personalidades múltiples. Entonces, el paro en este país es culpa suya, porque la tía vio que había trabajos varios, los cogió todos, se los quedó para ella y no dejó para los demás. Bueno, un poco más y haces toda la presentación, pero yo quería ir paso a paso. ¿Mujeres que corren? ¿Qué es eso de Mujeres que corren? Mujeres que corren fue una idea loca. Era un hashtag que yo utilizaba en redes sociales, almohadilla Mujeres que corren, animando a las chicas a correr. Yo nunca había hecho deporte, nunca di el perfil de mujer de deportista. Y el 4 de septiembre de 2009 empecé a correr como muchas mujeres porque quería perder peso. Y empecé a utilizar ese hashtag que era Mujeres que corren. A partir de ahí me vine arriba, cada vez más chicas me preguntaban en mi blog de Beauty Mail por las cosas del running y tal. Y un día decidí que quería poner cara a todas esas mujeres que corrían. Y organicé, de aquella que había muy pocas quedadas, la primera quedada de Mujeres que corren junto con tres amigas. Aquel primer encuentro, un 1 de febrero, vinieron 75 mujeres. Al mes siguiente, las volvimos a convocar, vinieron más de 300. Vino el Samur, colociamos el Parque del Retiro, que qué estábamos haciendo y nosotros solo estamos corriendo. A partir de ahí, 12 quedadas por toda España. Todo esto sin ningún tipo de financiación, ningún sponsor. Simplemente con la ilusión de compartir un mensaje, de mostrar a las mujeres que se podía correr mientras recaudaban fondos para la investigación de la lucidia infantil. Y de no correr absolutamente nada, a correr maratón. Hice mi primer maratón en Londres hace dos años y este año he corrido en París. El año que viene estaré aquí en Barcelona corriendo la maratón. Y Boston 2017, que es lo siguiente que quiero hacer. Ya me ha jodido las siguientes preguntas, que eran las de la maratón. Es que es lo que pasa cuando estás hablando con una periodista. Está bien, es la entrevistada perfecta. Tú le dices, hola, ¿cómo te llamas? Pues yo nací hace 500 años. Y ya te lo cuenta. Es muy importante que si queréis buscar lo de mujeres que corren, busquéis por internet, encontraréis muchas cosas. No os confundáis y busquéis mujeres que se corren, que encontraréis otro tipo de contenido que también es como bastante viral. Está bien, pero quiero decir que es otra cosa. Entonces, después de esto, maratoniana, ¿cuál fue la primera? Que ya lo has contado, pero ¿cómo fue esa experiencia? La primera fue Londres. Y fue maravilloso. La hice sola porque era un camino que necesitaba recorrer yo sola. Y fue una sensación increíble. La siguiente fue París, ahora en abril, junto con mis dos mejores amigas. Y el año que viene será aquí Barcelona porque quiero correr en casa. Así me voy. Los dos cojones. Y yo, que solo conocía esta faceta, de repente veo un vídeo de una gente que aprecio mucho y que yo supongo que tú también les habrás pillado cariño, a pesar que sois un poco tontos. Que son, no, son buenos amigos, que son la caña brothers. Y en ese vídeo me quedé flipado porque me enteré que te habías dado de puñetazos hasta tumbarlo con un cáncer. Sí, yo tuve un cáncer de ovarios cuando lo tenía, 20 años, ni me acuerdo porque lo tengo tan pasado con 25 años. Pero bueno, yo no empecé a correr por superar un cáncer, empecé a correr por una razón de peso. Lo que pasa es que correr al final me ha enseñado a vivir sin miedo y creo que esa es la mayor alegría que me ha dado correr. Cuento mi historia, cuento que tuve cáncer porque no es habitual tener cáncer de ovarios tan joven. Por eso animo a todas las mujeres a que por favor se hagan sus chequeos y también a los hombres. Y corro porque para mí correr es una celebración de la vida y hoy, aunque llueva, me he puesto las zapatillas y he venido aquí porque me apetecía conocer a toda esta gente, pasar un rato divertido y porque no hay que perder la oportunidad de disfrutar de un cuerpo porque nunca sabes en qué momento te lo van a arrebatar. Así que disfrutemos todo. Cristina Mitre, ole tu polla. Fuerte aplauso para Cristina Mitre. Y bueno, hoy vamos a correr un poco. Ah, está claro que la mierda de la excusa de que llueve un poco es una excusa de mierda. Es una excusa de mierda. Vale, con lo cual todos los que os habéis quedado en casa, hay que llueve, hay que llueve, a tomar por culo, hombre. Venga, nos vamos a correr y a disfrutarlo. Venga, fuerte aplauso para vosotros también. Venga, ese ritmito. Hay uno que no había sacado la cámara y ya estaba saludando el tío. El del postureo, ese no falla nunca. Vayan pasando que si no luego mi familia no se cree que he salido a correr y me preguntan si me he ido por ahí de cervezas. Pasen, pasen, pasen. Venga, venga, venga. Venga, rezagados, hombre. Va, que os quedáis atrás. A ver quién se anima a hacer un sprint. Venga, venga. ¿A quién sale o no? Hostia, vaya pinta de gandules. Dale, hombre. Dale un poco más. Dale. Hostia, que se va. Que se va. Que se va. ¿Cómo ha ido el sprint? Ya no habla nadie aquí, ¿eh? Después del sprint está todo el mundo aquí, jodido. Bien, bien, bien. ¿Cómo ha ido el sprint? Bien. Bien, bien. ¿Cómo ha ido eso? Muy bien. Igual nos hemos pasado un poco aquí al picarnos los hombres como burros, ¿no? ¿Cómo fue Bumbés? Bien. Bien. La primera vez que he ocurrido. ¿Ah, sí? Hombre, qué bien, ¿no? Felicidades. Bueno, hemos conseguido hacerte sudar, que veo que te has quitado ya la chaquetilla, ¿eh? Venga, chavalotes. Ese ritmillo bueno. ¿Cómo va esto? ¿Bien o no? Bien. Uy, no lo he visto muy convencido, ¿eh? Es que el sprint me ha matado. Bueno, sí. Hay una cosa que no tenéis que hacer. Salir al sprint a lo loco, sin haberlo planificado ni nada, mal. ¿Por qué no hemos hecho? Bah, la emoción del momento, ese que te calientas entre hombres. Entonces, si queréis hacer series, de puta madre. Pero las planificáis antes, decidís. Mira que aquí viene uno a hacerse la foto en lugar de a correr. Que te he pillado. Señor, otro, otro. El tema ganar carreras, no sé cómo irá. Ahora, el tema headbands. El tema postureo. El tema cámaras. Madre mía. Estamos arreglados. Yo que pensaba que estábamos haciendo un bien a la sociedad. Y esto va de mal en peor. Aquí es momento de aprovechar y hacer una foto. O robarle la bici a este tío que está... ¡Epa, te has cagao, eh! ¡Ey! ¡Que nos dejamos a los rezagaos! También os diré una cosa, eh. Se han esforzado y han hecho el sprint pa' la foto. No porque haya una cuesta y han dicho, voy a superarme, voy a super... No, no, pa' la foto. ¡Venid, venid pa' la foto, hombre! Ah, no son nuestros estos, ¿no? Ah, vale. Vale, nada, tranquilos. Nosotros también somos normales. ¡Epa! ¿Veis acompañados? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va? ¿Lo hacéis habitualmente? Sí, siempre que pude... ¡Es un recante! ¡Madre mía, qué ritmazo que lleva esta gente buenísima que nos están pegando el palo, tú! Estamos a punto de acabar y me dice el chaval... ¡Tiene cojones, eh! Digo, mira, Valentín, que se me ha jodido la cámara del móvil y entonces nos hacemos una foto y tú me la mandas, digo. Entonces, espera, ¿qué? ¿Ponemos pa' la foto? Espera, que aquí tenemos al jefe de todos que ha venido corriendo con ellos y ahora me dicen... Digo, eh, que el chavalín es muy fan. Entonces, como vi en los vídeos de Repeteto.